Calleco, que su huella dejara, es el rumbo. Bueno, el juego de la mañana al concluir el extraordinario segmento de este rumbo de la mañana, el policomentario. El policomentario, novedad creativa de este rumbo de la mañana. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir sobre Haití? ¿Qué decir sobre este desastre que se mantendrá con vigencia? Lo pronostico hoy, lo pronostico hoy, se mantendrá con vigencia durante muchos días, porque esa crisis haitiana no se resuelve en tres días. Hoy volveremos a conversar con Antonio, Antonio Heredia, colega periodista de Puerto Plata, para ver cuál es la situación allí. ¿Ya salieron los helicópteros? Hasta Puerto Rico. ¿Están en Puerto Rico? ¿Ya vi la información? ¿En Puerto Rico? ¿De dónde venían los helicópteros? ¿De Panamá? Parece que venían de Panamá, del Comando Sur. Parece que venían de Panamá, camino a Puerto Rico, y entonces parece que se está preparando un fuetazo. Sí, pero también no se extrañen por la presencia de aviones o de medios norteamericanos, porque el gobierno entregó las fuerzas armadas a la asesoría al ejército sur de Estados Unidos. Por eso será frecuente aquí lo que vimos ayer, independientemente de la crisis haitiana. Habrá un intercambio mayor con las fuerzas armadas de Estados Unidos y el país, a propósito de esa responsabilidad de asesorar y orientar y reformar las fuerzas armadas dominicanas. Lo que pasa es que yo no me estoy refiriendo a eso. Pero yo no debo de pasar el hecho de la verdad. No, me estoy refiriendo a una cuestión muy concreta, que es lo de Haití, y que Estados Unidos está obligado a buscarle una solución a la crisis de los rehenes que tiene Haití. Nadie tiene dudas de este apoyo. Bueno, entonces a eso es que yo me refiero, no a la asesoría y a la chulería de tu gobierno. No, porque el problema es que hay que entender la diversidad de los factores que están determinando. Esto es muy puntual, Fafa. Esto es muy puntual. Los de Haití tienen una crisis muy puntual. O sea, no quede marcada, no queda vinculada a los acuerdos que pueda tener el gobierno dominicano con Estados Unidos, a la relación que puedan tener las fuerzas armadas dominicanas con Estados Unidos. Aquello es una crisis. Y Fafa lo menciona como que eso es nuevo. Todos han sido unos sumisos y unos arrodillados a la doctrina, a la filosofía y a los ejercicios. Nunca hubo lo que hay ahora de poner en las fuerzas armadas en la posición. Yo hice en Washington una pasantía, yo sé lo que te estoy diciendo. Oye, en las fuerzas armadas dominicanas y de Latinoamérica siempre han sido una... Con honrosas excepciones. Exacto, con honrosas excepciones siempre han sido una réplica sencilla de dominación y de prosternación y y colitas imperiales. Pero está bien. Lo que digo es lo siguiente. Nadie conoce la característica de 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 los hombres, de los militares norteamericanos que ocupaban esos helicópteros y que ahora están en Puerto Rico. Nadie ha hablado de de la actividad que ellos estaban realizando. Nadie ha dicho que era una actividad de reconocimiento, nadie ha dicho que era un ejercicio, nadie ha dicho que estaban en turismo, nadie ha dicho que estaban en una conferencia, nadie ha dicho nadie ha querido decir nada sobre ello. Lo cierto es que hay una movilización de tropas hacia la proximidad de un lugar donde un grupo de delincuentes tienen 17 ciudadanos retenidos en contra de su voluntad. Buenos días, señores. Delincuentes, Domingo, que sorpresivamente hay personas aquí como muy reconocidas que en un tiempo jugaron un papel bastante protagónico en la defensa de los derechos humanos como el doctor Ramón Martínez Portorreal, por ejemplo, que está pidiendo el reconocimiento de esas bandas armadas en el entendido. Repíteme eso. Está solicitando que se reconozca la existencia de esas bandas armadas como grupos armados que están llevando a cabo las políticas en Haití. Eso lo está pidiendo Ramón Martínez Portorreal. ¿Usted recuerda a Ramón Martínez Portorreal? Me extraña, el Luis hace tiempo que no lo escuchaba. Totalmente sorprendida, lo comento porque de verdad como que rompe el esquema que uno tiene del concepto que sostiene la defensa de los derechos humanos, la acción política con responsabilidad. Sorprende mucho este pedido de Ramón Martínez Portorreal porque esas bandas han jugado un papel estelar, es verdad, pero en el incremento de la anarquía, en la confrontación, en la persecución de la gente, en el homicidio, en el secuestro, en la delincuencia, en el asalto. De hecho, yo quiero reiterar porque siempre que tengo oportunidad quiero que la gente lo recuerde, todavía hay dominicanos que están secuestrados en Haití y solo estamos hablando de los 17 norteamericanos misioneros muy bien que fueron a hacer a cumplir la palabra, a divulgar el amor de Dios entre los hombres, pero hay también tres camioneros cuyos destinos no conocemos y nos gustaría que se incluya en esa búsqueda de respuesta que hay en torno a lo que acontece en Haití. ¿Y por qué la familia? ¿Por qué no logramos hablar con la familia de esos camioneros o con los representantes de la empresa al servicio de las cuales ellos estaban? Porque pareciera como que los empresarios para lo que ellos trabajaban o la familia no quiere que esto se divulgue. Es realmente sorprendente, tú tienes razón. Es sorprendente y llama la atención ese tema llama la atención porque o o si si la familia piensa que pudieran correr riesgo la vida de ellos y lo divulgan porque es verdad con mucha frecuencia son secuestrados conductores aunque la vicepresidenta de la asociación de industria de la asociación de industria de la república dominicana Circe Almanza dijo exhortó a los comerciantes y empresarios dominicanos que no paguen peaje ni paguen rescate bueno lo de rescate lo estoy diciendo yo pero pero es pero es cierto ha habido casos que se han manejado totalmente en silencio una discrecionalidad sorpresa y ha habido que pagarle en algunos casos porque eso se ha convertido en una una práctica muy común secuestrar camioneros y personal de trabajo muy común o sea hay que pagarle incluso domingo hay que pagarle como un adelanto para que no ocurran los secuestros ahora para entender la situación de Haití usted tiene que desvincularse de relatos que en el pasado tenían validez por ejemplo la autodeterminación no es aplicable no es aplicable a Haití la autodeterminación de cual voluntad de los delincuentes es la autodeterminación de los delincuentes ya ese relato no cabe en Haití la intromisión del imperialismo norteamericano no cabe en Haití como relato y como y como discurso ideológico ya no cabe que lo entiendan la gente de izquierda en República Dominicana que eso no es aplicable a Haití oigan que no es aplicable a Haití otras cosas que se plantea que es sofisma hay que dejar que ellos resuelvan su propia crisis oye 200 años o sea hay que dejar que un niño cruce una avenida un niño de dos años y vienen cuatro camiones en ambas vías o sea hay que dejar que un niño que un niño cruce una avenida por su cuenta no yo yo no estoy de acuerdo ni voy a profesar nunca por una invasión armada de un país sobre otro pero si a ese país no lo acompaña no tiene salida domingo ahí hay 10 millones de seres humanos mal contados 10 mal contados yo digo 10 millones que están sin norte pero ven acá tú sabes tú sabes que es dirigido por un grupo de bandoleros que son mire hay que vivir esa vaina para entender si pero ustedes tienen una visión unilateral al caracterizar el dominio Haití el primer lugar que tienen un gobierno que no surge de la voluntad popular que ha sido impuesto y negociado por las élites de allá y la otra cosa es que la oposición ha sido entonces la diversidad de lo que tienen capacidad de organizar para llenar ese vacío de autoridad y de poder que tiene ese gobierno es una situación anárquica en descomposición y son nuestros vecinos y ahí viene el desafío para los dominicanos la única respuesta que el presidente dominicano ha obtenido de atención de los opositores fue llamarlo para hablar de la crisis haitiana es decir esa crisis está ayudando a que en la república dominicana se plantee una posibilidad que no ha sido posible por otra fuente de que haya un espacio donde se discuta la posibilidad de que actuemos juntos oposición y gobierno una situación que no podemos despreciar que tiene alta trascendencia y que debía servir para pensar objetivamente que este es un momento que obliga a la cooperación entre las fuerzas políticas dominicanas y de hecho fue muy inteligente el llamado que hicieron el día de ayer el presidente Luis Abinader al liderazgo político de la república dominicana que se concentró en palacio para compartir inquietudes respecto a la situación que vive Haití y fue interesante el apoyo que recibió el gobierno en torno a las medidas que ha venido adoptando algunas con niveles de cuestionamiento hay disparidad pero hay una tendencia de ponerse de acuerdo para la política dominicana frente a la crisis haitiana y yo digo mira que costado tiene en un país como el nuestro que necesitamos la colaboración no ha sido posible conseguirla por los problemas internos es gracias a la situación de Haití y esa apertura que se ha hecho aquí a partir de ayer puede incorporar entonces la agenda algo más que el tema haitiano yo insisto hay 12 propuestas de reforma porque los dominicanos no pueden hacer una discusión más a fondo de colaboración pero estamos hablando del tema de Haití Fafa mira hay gente que dice no porque si no yo no estoy de acuerdo con una invasión la minuta duró la minuta duró tomando Haití cuánto duró y dejó mucho dolor angustia pero no solo eso sino que no resolvió nada no agravó no resolvió nada que resolvió la minuta la intervención agravó los problemas desbarató el ejército debilitó los gringos se metieron en el 15 y salieron 19 años después y que cuál es el problema ahora los países de América Latina si pueden formar una fuerza conjunta de solidaridad acompañamiento y apoyo porque lo cierto es que el país por sí solo no puede solo solo una persona que no razone entiende que Haití que puede salir del marasmo en que se encuentra y de la caótica situación no hay salida señores no lo tiene y no lo tiene porque no puede no es porque sea malo ni bueno es porque no puede en el gobierno dominicano se comprende que no puede ser indiferente a la crisis haitiana y que tampoco la puede asumir como tal y por eso es saludable que el presidente fuera a Costa Rica y a Panamá para propiciar con ello el encuentro de los partidos políticos de América Latina y basada en esa declaración de respaldar las iniciativas que está proponiendo la República Dominicana se ha convocado a la OEA para la semana que viene es decir hay una posibilidad como dice Nieves de sin uno estimular una intervención unilateral de Estados Unidos que ha sido la norma Estados Unidos si puede ayudar a crear un compromiso de dimensiones continentales a través de los cuales se pueda canalizar un tipo de injerencia que ayude a enfrentar la crisis haitiana porque lo que estamos claros es que no se puede hacer indiferente a que esa crisis siga sin un esfuerzo de superación en la que nosotros participemos pero yo quiero hacerle una alerta a los dominicanos hemos sido capaces de abrir el inicio del diálogo unitario sobre esa crisis y yo les digo si miramos para acá la república americana tiene una potencial de hay anarquía como la de Haití si no es capaz de prevenirse con una colaboración a tiempo porque este es un país que tienen también una realidad en desarrollo que tiene que enfrentar tú sabes lo que es tener 12 propuestas de reformas sobre temas que son de interés público y lo que se ha usado esa propuesta es para que los participantes planteen su diferencia y su crítica no es para que busquen la convergencia ni la colaboración es para fomentar una práctica la oposición frente al gobierno está para criticarla y para aprovecharla o para negociarla bueno lamentablemente lamentablemente esa ha sido la práctica la república dominicana la oposición política así actúa pero ahora hay que pensar cuando estuvo el PRM en la oposición política igual que lo hacía cuando el PLD ha estado en la oposición política ha actuado exactamente igual y lo que se ha venido demandando y creo que tú Fafa eres el mejor de los voceros es el cambio estructural que cambiemos en términos de no seguir haciendo lo que siempre se ha hecho yo estaba diciendo el pasado no tiene arreglo lo que pasó no tiene arreglo es una referencia no posee una guía la guía ahora es abrir un camino de participación múltiple que apoyándonos en que esa iniciativa se ha desencarnado por Haití le demos un sentido nacional yo quisiera ver que esa convocatoria de todos los partidos y los sectores sociales con el presidente ampliara su agenda no solo se unificara por Haití sino por la incorporación de los problemas dominicanos que necesitan también una política de cooperación lo que pasa es que la cooperación no se da en el marco de la hipocresía y mira esto Fafa cuando el PRM estuvo en la oposición nunca accedió a ninguna firma no hubo ninguna situación como esta en el pasado no hubo una situación como esta nunca accedió a ninguna es más vino a firmar el pacto eléctrico cuando llegó al gobierno nunca lo quiso firmar y y ahora llama a discutir sobre temas donde el PRM no plantea ninguna propuesta y los partidos políticos se lo están diciendo por eso eso no va para ninguna parte eso oye eso no va para ninguna parte porque además aquí no hay compromiso mira lo que está pasando con el código penal mira lo que están haciendo los congresistas tú sabes dónde que se llevan que se ejecutan las reformas en los congresos pero pero ocurre que el primero que está que antireforme el PRM oye es el PRM que impide un código tiene mayoría impide un código moderno un código penal moderno y hablando de reforma es el PRM que se opone a desmontar el barrilito y hablando de reforma es el PRM miren es el PRM que impide la aprobación de la ley de extinción de dominio y tiene mayoría y hablando de reforma oye Fafa eso es discurso para el marketing domingo oye discurso es el tuyo que cree que el pasado es permanente no 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 yo vivo diciendo tú lo que estás haciendo propaganda tú lo que estás haciendo propaganda exactamente pero no tan negativa como la tuya no 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 tú lo que vives haciendo propaganda ahora bien ahora bien que demuestren real voluntad de reforma apoyando las leyes que reforman el Estado en el Congreso Nacional hacen lo contrario porque lo que dicen en el discurso es un acto de hipocresía eso son actos de hipocresía llama a discusión de reforma y en el Congreso hacen todo lo contrario o no es así Ricardo Nieves la pregunta no 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 es verdad la pregunta dime que no es verdad eso la pregunta es yo me pongo a ver el barrilito los discursos que ellos elaboraban o no porque es hipocresía eso aguántate esos legisladores son hipócritas la sugerencia es que así como ha sido capaz de reunirse la diversidad social para considerar porque todos andan montados en la obra estamos pidiendo que incorporen la temática dominicana porque andan montando ese enola para mí para mí ustedes tienen una idea del pasado que tienen como vía permanente para mí esos legisladores son más charlatán y más descarados que los otros que los que pasaron por mí oye pero no controlan sus legisladores y quieren llamar a los otros a que discutan temas y porque son actos de hipocresía yo lo digo por eso que lo digo tan crudo no eso son simulaciones tú tienes derecho a expresar tu opinión y lo haces bien pero yo le estoy diciendo la realidad de la actualidad es que está abierto un espacio el espacio de convocar y la gente responder frente a ti y yo les digo esta es una oportunidad para que esa vocación de entendimiento se produzca para tratar los temas locales y esa es la guía que hay que empujar pero sin simulación rumbo de la mañana de la mañana